Y por otra parte, las autoridades encabezadas por la gobernación de Norte de Santander decidieron unir esfuerzos y distribuir los dineros de las recompensas. Samir Castillo, ¿en qué consiste esta distribución? Buenas tardes. Así es compañeros, muy buenas tardes. Pues estos esfuerzos institucionales que se hacen en cerca de 500 millones de pesos para el pago de recompensas serán distribuidos en pago de información valiosa que conduzca a la captura de los ladrones que están haciendo las suyas en Norte de Santander. También para el pago de recompensa para capturar a extorsionistas, a secuestradores y sobre todo a los sicarios que tienen azotada a Cúcuta. Esta importante suma de dinero será utilizada para pagar recompensas con el objetivo de capturar a ladrones de personas, vehículos y celulares, pero también para diezmar el accionar delictivo de extorsionistas, secuestradores y sicarios. Sí, nosotros ya hemos entregado recursos para recompensa a la policía por cerca de 500 millones de pesos y esos recursos se pueden utilizar precisamente para poder dar con el paradero de quienes están atentando contra nuestra Policía Nacional. Cerca de 200 millones de pesos fueron entregados a la policía, quien ofrece 20 millones por información que conduzca a la captura de los responsables del denominado Plan Pistola, que hasta el momento lleva en Norte de Santander tres uniformados asesinados. No sean indiferentes a esta situación. Aquí no se pide la lástima ni la caridad de nadie. Aquí se pide que ayuden a la fuerza pública a luchar contra estas estructuras criminales que más adelante los van a matar a ellos o a sus hijos. Estamos ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa por quien nos dé información sobre estos sicarios. Este esfuerzo institucional se hace ante la alerta máxima emitida por la Dirección General de la Policía, quien afirmó que el Clan del Golfo estaría pagando a sicarios dos millones de pesos por policía muerto. Entre otras cosas, hoy en horas de la tarde se estará llevando la transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hoy asume el nuevo comandante de esta institución. Se trata del coronel Javier Barrera, quien era el segundo al mando. Él tendrá la misión de llevar la tranquilidad y garantizar la seguridad en todos los sectores de la capital del departamento norte de Santander. Compañeros, esto es toda la información que originamos desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos noticiosos del Gran Santander. Muy buenas tardes.